TV. Laura, buenas tardes, bueno, un placer nuevamente estar con usted y bueno, un saludo a toda su audiencia. Muchísimas gracias, como siempre, muy atento. Qué lindo, qué linda noticia en una época complicada, en un año complicado económicamente, que usted comparta con nosotros esta buena noticia de poder abrir un merendero en Cañada Seca. Bueno, lo escuchamos, queremos conocer detalles, José. Sí, Laura, sí, es linda noticia, yo siempre le he dicho a algunos medios, es muy linda noticia, pero lindo sería Laura, lindo sería Laura, que no se abrieran merenderos, que no se abrían comedores, pero ante la necesidad de los niños que uno está mirando, está viendo y gracias a Dios lo podemos hacer, todavía lo podemos hacer. Lo ideal sería no abrir, Laura, no sé si pensás como yo. Sí, totalmente de acuerdo también, pero no sé si algún día podremos llegar a eso. José, ¿usted qué dice? Vamos complicados, estamos complicados, bueno, y decimos que en este íbamos a salir entre todos, así que vamos a tratar de salir. Creo que estamos complicados, pero bueno, esperemos que algún día el papá, la mamá, ahí puedan tener en su casa los niños almorzando y merendando. Exacto. Hoy, gracias a Dios, tenemos la suerte que, bueno, que se pueden abrir merenderos, se pueden abrir comedores, no se quieren ir, pero bueno, lo hacemos porque sabemos que hay una necesidad más importante que son los niños. Bien, bueno, ¿por qué cañada seca, José? ¿Por qué cañada seca? Porque vivo en Salta de la Rosa y bueno, en una oportunidad cuando empezó la pandemia, que yo empecé cuando fue el año pasado a donar todo el hilo en todos los distritos, me plantearon de poner un merendero en línea ancha, Callejón Bidoni, familia Baigorria. Y bueno, se ha estado tratando, tratando, hasta que el otro día se habilitó, nos dieron el ok del municipio, porque, a ver, todo lo que hemos hecho sí está bien, yo he puesto horno, he puesto garrafas, quemadores, pongo tiempo mío, conseguimos materiales, pero bueno, tenemos todo el apoyo, gracias a Dios, del municipio, de desarrollo social, del distrito, del delegado de Cañaseca, a ver, tenemos mucha gente acopiada a la necesidad que tenemos en ese merendero, gracias a Dios lo estamos haciendo, lo hemos hecho para 40 niños, ayer ya se llegó al topo de 40 niños el segundo día, así que calculamos que vamos a andar entre los 50 y 60 niños, si Dios quiere y todo anda bien, y bueno, como me preguntaste, ¿por qué lo hicimos? Porque eso le pasó. Bien. 40 niños en dos días que llevan las puertas abiertas de este merendero, increíble. Ahí estamos demostrando lo que hablamos un poco al principio, José, no debería de ser así, pero lamentablemente es así, y gracias a Dios hay gente muy solidaria, como usted, por ejemplo, que tomó esta iniciativa, más allá de contar con el apoyo de las personas o de las autoridades que mencionó anteriormente, pero se puede llevar a cabo, que es lo importante y contener a estos niños que seguramente se irán sumando más. Sí, 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 creería que sí, porque faltan muchas familias que no se han visitado, hay que hacer un seguimiento a la zona bien contemplado, a ver si podemos llegar a todos. Yo creo que se van a sumar muchos niños más, si Dios quiere. Y lo lindo de esto es que se ha llamado a muchísima gente, inclusivamente el presidente acá del agua potable de Santo Las Rosas, está involucradísimo en el merendero, compró todo lo que es la joya, compró todo lo que es los coladores, los vasos, bueno, las peteras, todo, compró todo él, de la plata de la cooperativa, obvio, de donaciones. Entonces hay mucha gente que, como dijiste a decir, gracias a Dios tenemos mucha gente que lo puede hacer también. Bien, muchísimas colaboraciones ha recibido, porque no es fácil dar de comer a este número de niños que usted ya ha mencionado, y repito, con dos días que lleva las puertas abiertas este merendero. Sí, sí, así es positivo, sí, 40 niños y pensamos que pueden llegar a los 60 niños, 70 niños, y hay que hacer, como te dije, un seguimiento a muchas familias que no hemos llegado todavía. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cuándo hace que usted estaba ya en su mente, comenzara a trabajar en este objetivo que hoy podemos decir que está cumplido? Fácil, siete, ocho meses que lo presentamos. Me lo autorizaron allá, hace ocho meses me lo autorizaron, me dijeron que sí lo hiciera, recibí el apoyo de distrito y de desarrollo, me dijeron que lo hiciera tranquilamente. Pero como estábamos en una pandemia que teníamos miedo de todo, nos cuidábamos un montón. Entonces lo dejé, lo fui pasando más adelante, y gracias a Dios hizo realidad esta semana. Qué bueno, qué bien. ¿En qué horario está funcionando el merendero, José? De las 18 a las 19, las chicas empiezan a trabajar a las 4 en adelante, para hacer todo lo que es elaborar las tortitas, las masitas, el pan casero, porque se elabora todo, todo lo que se le da a los niños se elabora. Entonces se le da la leche, la tortita, nos donan dulce, se le pone, se hacen pastelitos dulces, bueno, se está tratando de elaborar todo en el mismo lugar. Perfecto. Los chicos cuentan con un espacio suficientemente amplio, ¿verdad?, en este merendero como para tener precaución y tener en cuenta los protocolos sanitarios que hay que tener. No, Laura, lo que estamos haciendo ahora es nosotros vamos, preparamos todo y de las 6 a las 7 vienen los papás, la mamá, inclusive algún niño de alrededor de 500 metros, con la botellita, nosotros ya le tenemos todo preparado y se lo llevan a la casa, no nos permiten tener acopio de gente. Ah, perfecto, o sea, van, retiran la merienda y se la llevan a casa a sus respectivos niños. Correctísimo, así estamos haciendo por el momento por el tema de la pandemia. Sí. Lo ideal sería que también tuviéramos los niños, a mí me encantaría, fíjate lo que te digo, a mí me encantaría que los niños tuvieran comida ahí una hora, dos, contemplar los telefuegos, alguna actividad, pero no se puede. Bien. ¿De qué edades los chicos que reciben esta ayuda de parte de usted y la gente que lo acompaña a usted? Mirá, por lo que me estuve averiguándolo en desarrollo, ahí lo que con la señora nutricionista, ahí hasta los 18 años un niño. Así que hasta los 18 años tenemos la obligación de darle la leche, todo lo que le demos a un niño de 7, 8 años en adelante, de 4, 5 años que vaya a conocer a las mamás, hasta los 18 años. Perfecto. ¿Quiénes lo están ayudando? ¿Cuánto personal tiene con usted llevando adelante este importante trabajo? Muchas personas, muchas personas. Tenemos, bueno, tenemos Gringo Riera, el sudelegado de Cañada del Norte, tenemos la ayuda también de Nano Quiroga, el delegado de Salto de la Rosa. Después tenemos tres mujeres que están trabajando permanente ahí con nosotros, tenemos un chico que está en la coordinación y bueno, y yo que voy, entro, voy, entro, salgo porque no, no paro. Con el tema de trabajo mío que reparto asura, estoy muy complicado, pero estoy permanente conectado con ello, antes de irme a repartir, paso por el comedor. Perfecto. Y usted decía al principio de esta charla que ha recibido muchas donaciones, la gente que escuche después esta entrevista en nuestras redes sociales, ¿a dónde acerca las donaciones si es que están interesados en hacerles llegar donaciones a ustedes? Mirá, si es de Cañada Seca, Salto de la Rosa, toda la gente acá conoce, Línea Ante, Carifón, Bidone, Miria Vallor, que lo conocen todos, acá lo conocimos todos. Y si no, mirá, conociendo, soy yo en cualquier feria franca, de los viernes, estoy en Aristóbulo de Raya, ahí ando a la Ola de Ola de Cielos, sábado en el Barrio de Mimelo, vienen a Plastecínola, y si no, cuando yo ando por todos los distritos del mismo municipio, te va diciendo a donde va el achurero solidario, te quieren acercar, ahí estamos. Bien, ¿y qué es lo que están necesitando? Mirá, siempre lo que yo le digo a la gente, a ver, como necesitar necesitamos todo, a ver, no hay problema si me querés donar un medio kilo de pan, muchas veces, lo que para nosotros no es nada, para niños es un montón, medio kilo de pan, un paquete de grasa, un kilo de azúcar, media caja de leche, un poquito de leche, yo lo acepto, bueno, no pongo, no tiene que ser todo caja cerrada o por paquete, no, lo que puedas a nosotros nos viene bien. Perfecto, o sea, podemos mencionar entre tantas cosas que van bien a la ayuda, a la solidaridad, aceite, harina, azúcar, té, mate cocido, todo sirve, todo suma, lo que se pueda acercar, todo a ustedes les sirve para seguir ayudando actualmente a estos 40 niños, pero van a ser más, seguramente. Sí, tal cual, tal cual como les decía, todo sirve y van a ser más, van a ser más, ya después yo te voy a poner al tanto, yo tengo conocimiento que pueden hacer, puede llegar a ser el doble de niños de los que nosotros les pagamos. Increíble, sorprende, la verdad que gran corazón, José, no es fácil emprender este viaje que usted ha emprendido, pero que le está dando mucho resultado porque se nota la necesidad que tiene la comunidad, gran parte de la comunidad, más cuando se trata de zonas que están un poco retiradas de la ciudad, de nuestro departamento, y es aquí donde se nota que falta mucho trabajo. Como usted dijo al principio, no debería de pasar esto, de tener que abrir parte de la sociedad merenderos para ayudar a quienes lo necesitan, pero lamentablemente hay que hacerlo porque no queda otra forma. Ojalá esto vaya creciendo, ya la verdad que no sé cómo expresarme, ojalá no sea así, pero bueno, que aquel niño que necesita de la contención de ustedes ya sabe dónde acercarse el papá a la mamá para recibir una ayuda. Sí, totalmente, tal cual, como lo decía, sí, ojalá que esto más adelante se remedie, tengo fe que se solucione, que empecemos de vuelta a estar bien, Dios quiera, pero bueno, por el momento hay necesidad y tenemos que estar. Exacto. ¿Algo más que usted quiera agregar, José? Sí, sí, si me dejás pasar el número de teléfono, si alguien quiere colaborar, mi nombre es José Quispe, al 264-6281-50, si me puede llamar, mandar mensajes, no hay ningún problema, aceptamos cualquier tipo de colaboración. Le agradezco muchísimo por estos minutos, por siempre estar dispuesto a charlar con nosotros y contar, difundir este gran trabajo que hace usted y su equipo de trabajo, la familia que lo acompaña, las amistades que lo acompañan, y aquellas personas que siguen siendo solidarias para llevar a cabo este tipo de actos que son tan, pero tan importantes, en años muy complicados, ¿verdad? Que estamos viviendo, y sobre todo con la pandemia del COVID-19. Que tenga buenas tardes y muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por llamarme y gracias por estar siempre ustedes presentes. Buenas tardes, que sigan bien. Igualmente, José. José Quispe, más conocido como el achurero solidario, en esta oportunidad charló con nosotros contándonos sobre la apertura de un merendero que llevó a cabo en Cañada Seca, con la colaboración de mucha gente que aportó su granito de arena para hacer posible esto. Hoy están necesitando de la colaboración de la comunidad San Rafaelín, y a todos los que puedan aportar, ya saben dónde ubicar a José Quispe, el achurero solidario, el encargado de llevar adelante este merendero, repito, con mucha gente que trabaja al lado de él, con muchísima responsabilidad. Hacen dos días que abrió las puertas de este merendero en Cañada Seca, y ya contienen a 40 niños, y el número se va a aumentar. Y él lo dijo, no lo estamos diciendo nosotros, ustedes lo escucharon a él, explicando estos y otros detalles más. Nota que ustedes van a encontrar después en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram.